Es momento de hablar de economía aquí en France 24 y por ello recibimos aquí en el estudio y con mucho gusto a María Camila Hernández. María Camila, bienvenida. Una noticia que está sonando mucho en el norte del continente es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual involucra a México, Estados Unidos y Canadá, porque hay declaraciones optimistas para llegar a un posible acuerdo. Así es, y mientras algunas mesas han logrado avanzos importantes, algunos de los temas que motivaron en principio esta renegociación del Telecán siguen sin resolverse. Y para hablar precisamente de estos escollos nos comunicamos con Luz María de la Mora, especialista en comercio internacional y fundadora de LMM Consulting. Luz María, buenas noches. Ayer el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, decía que hay un 80% de probabilidades de lograr un principio de acuerdo en la primera semana de mayo. ¿Cuál es ese 20%? ¿Qué queda por resolver? Es una excelente pregunta, Camila. Muchas gracias. Pues mira, lo que nosotros sabemos, al menos los que estamos siguiendo el proceso de una manera muy cercana, es que efectivamente ha habido avances, pero los avances están pendientes todavía en las áreas que son difíciles, las áreas complicadas, lo que le han llamado las píldoras venenosas. Las píldoras venenosas quiere decir propuestas que ha puesto Estados Unidos en la mesa que son muy difíciles de alcanzar. En particular, un 85% en las reglas de origen automotriz, replantear los mecanismos de solución de controversias, que son una parte fundamental del tratado, introducir nuevas disposiciones para poder parar las exportaciones agropecuarias de una manera más expedita, sobre todo desde México hacia Estados Unidos. El tema de la vigencia del tratado por cinco años o no, y temas que tienen que ver con salarios, entre muchos otros, pero estos son los más delicados y realmente no sabemos si estos temas ya están acordados para poder pensar que en mayo, que es menos de un mes, pudiera estar concluida esta negociación. En los temas automatriz y laboral que van muy ligados y que son unos de los más álgidos, ¿qué es lo que pide Estados Unidos y hasta qué punto puede ceder México? Estados Unidos pidió inicialmente una regla de contenido regional de 85% y además un contenido de 50% de contenido de Estados Unidos, lo cual es completamente contradictorio con la integración. Lo que sabemos hoy es que Estados Unidos ha cedido en su petición de 50% de contenido de Estados Unidos y se está centrando en ese 85% para vehículos y niveles de 60, 70 y 80% para autopartes. Además, está vinculando el tema de origen con el salario que se paga en Estados Unidos, Canadá y México, en el sentido de que se pide un salario de 15 dólares la hora para poder hacerse acreedor a un contenido regional de más o menos 30%, lo cual para México es una situación muy complicada porque precisamente México es un país de mano de obra barata. Obviamente el objetivo es que se suba ese salario, pero resulta muy difícil poder pensar que se puede acordar una regla de origen con un contenido donde se considere la parte laboral, porque eso es parte de los costos de operación y de los costos en México. Entonces, no sabemos realmente cómo se ha definido, sabemos que la propuesta está en la mesa, sabemos que se está trabajando a nivel técnico, pero también sabemos que estos temas llevan mucho tiempo desarrollarlos y me parece que es muy delicado pensar que esto se podría resolver en unas semanas, ojalá que sí, pero yo sería optimista, pero con cierta cautela. María, muchas gracias. Todo parece indicar que los equipos negociadores tienen mucho trabajo por delante si quieren completar ese 20%. Es que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha cambiado su política internacional, hablando más que nada de comercio. Pasemos entonces a China, que ya le respondió sobre los aranceles y es una respuesta que también tiene dos partes. Así es, pues por un lado, China presentó ante la OMC hoy la segunda denuncia en menos de una semana contra Estados Unidos, esta vez por los aranceles que impuso ese país al acero y al aluminio importado. China ya había presentado una queja ante este organismo por los 1.300 productos chinos que Estados Unidos anunció que grabaría. Pero por otra parte, el presidente Xi Jinping dio hoy un discurso en el marco del foro Boao de Asia en el que hizo una defensa de la globalización. Oigamos. Nuestro juicio acerca de la tendencia general del desarrollo mundial es que la globalización económica es una tendencia histórica irreversible. Y basados en ese juicio, enfaticé en el reporte ante el Congreso Nacional del Partido Comunista que nuestro país debe seguir comprometido con la política de apertura. Aquí quiero anunciar claramente que China nunca cerrará su puerta al mundo exterior, sino que la abrirá aún más. María Camila, te agradecemos esta completa crónica económica. A todos ustedes los invitamos a que continúen con Noticias al Momento en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!